El ballet tiene una historia muy larga, de más de 200 años, pero los pasos siempre han sido los mismos, igual que el vocabulario. Si se cambia este vocabulario, se pierde el sentido de los valés y el coreografía. Entonces es muy importante que el profesor está asegurando que todos lo están haciendo bien y también para que lo se lesione. Los bailarines son como los músicos que cuidan los instrumentos, ellos tienen que cuidar de sus cuerpos, porque es su profesión, es su trabajo. En el paleoclásico existen 5 posiciones de pie. Estas posiciones siguen como la base de todos los movimientos, incluso los saltos y los tiros, empiezan o terminan en alguna de estas posiciones. La primera posición es así, con las piernas juntas, con los dedos siempre hacia fuera del paleoclásico. Segunda es abierta. Tercera, cerrada pero medio cruzado. Cuarta es cruzado pero abierto. Y quinta es cerrada o cruzado. Senicia... Si es perfecta por acciones se ubriaven居. Desde otro lado, ya se descubre delkaaimento. Lamsé de Jesús, están cuantos, 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 cuantos... Segurando las ratitas junto a las ruinas y cantos, cuantos queso, cuanto abierto, cuantos empiezan a las maestras y estaremos para una gestión.